En la delegación Magdalena Contreras, Felipe Jiménez Fuentes, 77 años. Argelia Colín, hace 16 años fui a cantar a su programa y Argelia Colín me dio un beso en la mejilla. Desde ese día no me he bañado. Esto es ritmo, sensación, un gusto que la voz tan fresca de Ramiro Guzmán está frente a usted y a sus oídos. ¡Échale, Ramiro! ¡Échale, Ramiro! Desde el sur al norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací. Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo, pobre de mí. Mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé. Desde este instante bajo sin rumbo y hasta la tumba descansaré. Música Padres, hijos, ni hermanos, ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer. Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela pobre de mí. Levo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir. Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir. No hay quien se duela pobre de mí. No hay quien se duela por que tenga una persona que se haya muerto o algo así, porque eso es lo que se pone uno cuando se muere una persona muy allegada, es cuando se pone uno de negro. ¿No te vestiste así por Fidel? Ni cuenta me había dado yo hasta ahora en la mañana, me di cuenta que murió Fidel Castro, Fidel Castro Ruz. Fíjate Héctor que a todos los que pasaban allá a Estados Unidos que iban barbones así, les decían, oye tú Castro. Castro, a ver, cuando se pasaban los mojados, a ver Castro, ven para acá. Sí, luego les decían Castro, a los que estaban barbones, cuentan pues los que se pasaban pues de ilegales para allá. Que se los agarraba la migra y luego que iban barbones, pues luego les llamaba la atención, a ver Castro, ven acá. Y luego, así era este. Muy bien, ¿no? Cuando había más facilidad para pasarse de ilegal para los Estados Unidos, ahorita ya, no hombre, ya está bien difícil, muy difícil está para pasar por allá. Era de veras, de familias enteras, o de paisanos, porque veían que los que se iban regresaban, ya bien armados. Sí. No era más que chambear y ahorrar, ¿no? Sí, este, por eso se iban muchas personas. Yo me acuerdo cuando en aquel tiempo que había braceros, Héctor, mi papá, pues cada año se iba y muchas veces los rancheros trabajaban en el campo y les decían, yo te arreglo los papeles. Y les decían, pues ¿para qué? Si cada año venimos, no necesitamos papeles. Así, así contaba mi papá que decía que los rancheros les querían arreglar papeles. Y no, ellos no querían, porque eran buenos trabajadores. Era tan relativamente fácil que un día, trabajando ahí en la pedagógica, a la hora que nos reuníamos a comer y eso, uno de ellos dijo, ay, tengo un amigo que está dedicándose a ayudar a pasar a los Estados Unidos. De ahí, de esa comida, se fueron cuatro. Y fíjate que ahora, ahora este, lo que estamos diciendo de los coyotes que pasan, se dejan pedir hasta 15 mil dólares, Héctor, por pasar a los ilegales. Yo te digo porque, pues eso le pasó a mi familia, ¿no?, que tuvieron que pagar este, 30 mil dólares. Pero vale la pena. Uno sí pasó, pero mi hija no pasó. Hasta después, tuvo la, este, la dicha de que la dejaron pasar después de tenerla detenida dos horas. Visitando el municipio de Cambay hace como dos semanas, el taxista me comentó que le cobraban 100 mil pesos para poder pasar. Eso me hace pensar, 100 mil pesos, pues ya te alcanza para sacar una visa, tu pasaporte, tu viaje en avión. Lo malo es la estancia allá, no hay poder trabajar. Pero 100 mil pesos se me hizo ya, wow, muchísimo dinero para mí. Se hacen ricos los coyotes, tanto en Europa como en América, están recabando enormes cantidades de dinero. Y es que, pues ya estando allá, ya te incorporas a una vida de trabajo, de buenas ganancias, un sueldo más o menos. Sí, este. Pero lo que se arriesgan cuando pasan, a mucha gente, bueno, me ha platicado, que incluso hasta los abandonan los coyotes cuando ya ven que ya de plano ni para atrás ni para adelante. O ahora que están estos que les gusta en la frontera casi cazando a los que van a pasar, los americanos, ¿no? Que están ahí viviendo casi en la frontera, pues ahí los abandonan a su suerte, sin agua. Hay algunas armas caritativas que allá andan dejando un poco de agua para los que pasan, pero en negra. Ya te digo que eso que dice ahorita, me acordé de mi hijo, el que iba ahí en el desierto, ya tenían como dos, tres días caminando pues con el coyote y les faltó el agua. Entonces, este, pues no sé, este, dice mi hijo que, que vio, que vio a un viejito, barbón, así, este, y que nomás le hizo así, este, a mi hijo. Este, pues, dice mi hijo que no sabe si los otros muchachos que iban con él lo vieron, pero que él vio y que estaba un garrafón de agua ahí, este, con agua. Y que luego que lo agarre y empezaron a tomar todo, ya se morían de sed. Mi hijo, uno que está, el que está en Kansas, y no es que también mi hija este que tuvo que pasar por el mar y ya no se andaba anodando. Lo bueno fue que encontraron a los coyotes, pues, se les puede decir, buenas gentes, que los rescataron en la moto, esas acuáticas que hay, y los llevaron a la orilla. Y ya le dijeron, no, 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 ahora sí, ven, no, que ya no. Y este, nomás, este, ya no se animaron, pues, se andaban anodando. Oye, pero, aunque tengan 100 mil pesos, la visa no es cuestión de dinero. No. El problema es que no se las dan, si no demuestran que tienen una vida, pues, decorosa aquí, porque saben que, que si no, se van a ir a quedar allá. Y no se las dan. Si a gente que tú ves aquí, pues, de dinero, bien, no, muchas veces no se la dan. No tiene una gran dificultad, porque ellos reciben turismo. Gente que va a adquirir cosas en sus fabulosas tiendas, en donde hay de todo. O ir a un lugar en donde se juega. O ir a pasear, a conocer. Y ya estando allá, aunque garantices que vas como turista. Pues, te pones al champear. Y sobra quien los contrate. Víjate, Héctor, que tengo un hermano que cada año se va. Lo hace perfecto. Tiene su visa. Y él, este, se va, ahí a California, y se dedica a vender tamales. Él los hace, los vende y todo, y se va casi, casi los seis meses. Y nomás está viendo que ya se va a terminar los seis meses. Él se viene y se va para Uriangata de vuelta. Y al año que viene, así, ya tiene como cuatro o cinco años yendo así, que vende tamales. Y por cierto, que sí los hace, bueno, tiene buen sazón. Y una vez me dijo, bueno, ¿no quieres un tamal? Cuando nos tocó estar allá, y él estaba allá y vendiendo este. Y sí, los probamos. Y le dice, mi señora, le dije, ¿quieres un pedacito? Te voy a dar la mitad, ándale, porque nos dio uno nomás. Y, ah, dice, sí están buenos. Le dije, sí están buenos. Tiene buen sazón, mi hermano. Dice, de que Gisela hace los guisados de rajas, de queso, de carnitas, de varios. Y, pues, como que sí me gustaron. Le dije, no, 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 si los hace buenos, yo les digo, sí. No, pero que los hace un hombre. ¿Y qué tiene? Pues se lava las manos. No los hace. Guadalupe Juárez Flores, 70 años en Misco. María, qué bien canta el señor Ramiro Guzmán. Sí, lo hace perfecto. El programa está de 10, pero cuando lo interrogan, se nota que es buena persona. Se ve conservado. Pero que no lo dejen hablar mucho tiempo, el señor Héctor, porque muchos quisiéramos gritar desde nuestras casas la respuesta para ayudarle. Pero él solo comienza este, 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 ay, bueno. Bueno, saludos a las recepcionistas o telefonistas, cantantes y el voz sarrón de Ramiro Guzmán. Saludos, paisanos. Pero para qué, perdón, pero para qué me quejo. Me encantan y no hay ni a cuál irle. Gracias. Gracias. Gracias.